¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este quinto capítulo. El día de hoy me encuentro en compañía de esta hermosa mujer y vamos a platicarles más o menos de cómo surgió este proyecto personal que es el vlog. ¡Acompáñenos! Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en casa de mi amiga Elisa. Elisa, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Elisa Galzor, tengo 20 años, estudio diseño gráfico en la UNI y nada más. Nada más. Eres mi madrina, cuéntales. Sí, soy su madrina del lobo y madrina de su pequeño bebé, Donatello. Donatello, mi hámster. Y pues el día de hoy, aparte de que vamos a hablar un poquito de mi vlog, también vamos a hacer otra dinámica. Nos vamos a hacer algunas preguntas para que nos conozcan mejor y ya. La primera pregunta es, Elisa, ¿cómo nos conocímos? En la universidad, tú estudias comunicación, yo estudio diseño gráfico, pero tenemos varias clases juntas. Sí, de hecho, fíjense que yo conozco a Elisa, o más bien tengo un recuerdo muy, muy, muy fijo de ella. Íbamos en primer cuatrimestre y me hizo bullying. Así como lo estoy mencionando, me hizo bullying. Mi equipo y yo pasamos a exponer y después pasó el equipo de Elisa y Elisa fue como de... Mi equipo fue el mejor, ¿eh? O sea, más y eso. Sí, 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 claro que sí, lo dijiste. Jamás y yo me lo hago para nada. Bueno, tengo pues con ella mucha confianza, hemos platicado por mucho tiempo, creo que es una bonita amistad la que hemos pues realizado. E incluso déjenme les cuento un secretito. Ella es la madrina de mi hijo, de mi hámster que tengo ahí en casa. Donatello. Donatello. Ya, ya lo bautizamos, por fin, por fin. Así que pues, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la tercera pregunta que yo le tengo aquí a Elisa es ¿cuál es tu peor mal hábito? Cuéntanos, Elisa. Málgame. O sea, yo creo que soy una persona súper, súper, súper desordenada. O sea, si entraran a mi cuarto, vería como... Yo creo que ese es mi peor hábito, así, súper, súper desordenada. ¿Y el tuyo? Ya quería cortarle. La verdad es que no sé si es un mal hábito, pero a mí me gusta tener los audífonos a todo volumen y es como que todas las personas se me quedan mirando de este güey escucha o no escucha, ¿no? O sea, creo que sí sería mi más grande mal hábito. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno, mi real mayor miedo creo que son como las personas. Es que yo me digo, es que yo, o sea, mi mayor miedo es de que, no sé, estar en mi casa y que entre alguien a mi casa. De que a robar, a secuestrarme, a violarme, no sé. Ese, en serio, que es mi mayor miedo, pero también tengo un miedo. Bueno, ya estamos de confianza. Ok, sí, 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 sácalo, sácalo. O sea, sí, en serio que también es mi miedo, pero es como un poco diferente. Yo soy una persona muy pedorra, la verdad. Me encanta esa historia. Escúchenla, escúchenla. Escúchenla. La verdad es uno de mis grandes miedos también. Sí, es, yo creo que, bueno, no podrías decir que él es una persona pedorra porque todos nos echamos pum, ¿no? Pero en lo personal. Pum, 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 pum. Pero a mí también me pasa, a veces, este, luego es como de, ay, ahí viene uno, ¿no? Entonces, espero que no se escuche. Exacto. O los que no se escuchan, pero huele. Exacto, los mortales. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué artista, cantante o actor estás enamorada? Elisa. El perro. Ah, el perro, o sea. No, 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 no. No, eso no. Últimamente, o sea, tiene poco que descubrí a un grupo que se llama The Pams y el cantante que se llama Bradley Will Simpson. Su nombre es crítico, es Brad Simpson. Lo, en serio, no es muy guapo ni nada, pero no sé. He visto muchos videos de él, hace su personalidad, y así, lo amo muy cariño. O sea, como que lo amo ya. Realmente lo amo. Tengo de que cuando ves a alguien y dice, soy bonito, eso me pasa cuando veo sin miedo. Bueno, yo he estado como que siempre enamorado de una actriz, se llama Silvia Navarro. Es mexicana. Hace tiempo tuve la oportunidad de verla, o sea, nada más de verla así como de lejitos, ¿no? Pero, o sea, es de las chicas que dices, ah, son, ¿no? Estás guapísima. En lo particular a mí me encanta, y siempre cuando saca teleno de la canción o lo que sea, o sea, lo voy a ver, lo voy a ver. Ya saben, consumiéndolo mexicano, como debe de ser. Ok, ya no. Bueno, ya, para terminar, quiero que nos cuente cómo fue que surgió esta idea del blog. Bueno, la verdad es que desde hace mucho tiempo tenía como que la iniciativa de realizarlo, pero como que no me daba yo el valor, como que tenía miedo a las críticas y todo eso, ¿no? Pero llegó un día en el que dije, bueno, ya, o sea, creo que la forma de superarte es rompiendo los miedos. Los miedos, perdón, los miedos. Los miedos, entonces dije, pues va, a ver qué sale, ¿no? Y mi primer video que hice fue el Día de la Amistad. Ah, verdad, fue una transmisión en vivo. Ajá, fue una transmisión en vivo, bien chafa, por cierto. Pero bueno, recibí muy buenas críticas, a pesar de que el video estaba bien chafa, yo estaba en fachas y era como de, ya, este güey hizo su gran show. Y dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces hago el segundo, en el segundo pues hablamos acerca de las carreras, y a la gente le interesó mucho, ¿no? Y me dice, oye, la verdad es que los temas son agradables, son como chisponches, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Entonces fue que acudí a la ayuda de aquí de Elisa, precisamente, el que me le dije, ¿sabes qué? Oye, quiero que me ayudes con mi logo, este, para, pues, el canal en YouTube. Y me dijo, pues, mira, la verdad es que no tengo tiempo, me... Yo puedo hablar de otra vez. Exacto, bien diva, ya sabes, ¿no? Yo con cara de, no, 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 es cierto. Pero la verdad es que le agradezco mucho porque yo le mandé varias propuestas y ella me dijo, no, pues la verdad es que queda muy padre. Y la verdad que yo siento que el logotipo que nos caracteriza a este canal, pues, este, es como que muy sencillo, pero muy cool. No sé cómo opines eso. Sí, o sea, como que lo que yo siento es, como dice Elisa, es muy sencillo, pero representa lo que realmente quieres. ¿Representar? Sí, representar, exacto. Representar. Representando de la representación que tenemos representando. Exacto. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy agradecido con Elisa, aparte de que, pues, es madrina de mi bebé, que es este, mi hámster. ¿Cómo le puse? ¿Quién? Donatello. Donatello. Donatello B. Donatello Versace. Exacto, Donatello B. Ese, Donatello. Mejor Donatello, que hay que decir. Exacto. Espero que la siguiente semana nos acompañe. Vamos a tener una segunda parte de este. Acostúbrese porque van a seguir viendo por aquí. Exacto. Vamos a tener un segundo capítulo. Vamos a estar... ¿Les decimos? O mejor... No, no. Esa es sorpresa. Ok. Espero que nos sigan el próximo video. Y les guste mucho. Por ahí, si tienen aportaciones, ya saben. O quieren saber un poquito más de Elisa. Su Facebook. Su Whatsapp. Exacto, soltera. Busca novio. Nos pueden mandar un mensajito y decirle, oye, ¿qué onda? O incluso si quieren, pues no sé, mandarnos preguntas igual a ambos, pues con muchísimo gusto lo pueden hacer. Y pues eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!